El ingeniero López Obrador 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 de que no solamente autoridades en sus distintas instancias, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, empresas privadas y la población en su conjunto podamos materializar un sueño, una aspiración del lado anhelo como es esta carretera. Una carretera que como se ha dicho nos va a traer a todos grandes beneficios, grandes posibilidades, no solamente la seguridad en nuestro transporte, nuestro traslado para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, sino también nos va a permitir conectarnos, comunicarnos de una mejor forma con el resto del país. Lo que va a permitir esta carretera es una mayor integración y una mayor posibilidad para que muchos más peruanos también conozcan tantas bellezas, tantos recursos, tantos recursos turísticos que podemos tener acá y poder, como decía también el ingeniero de Alastro, llevar nuestros productos, lo que cada uno de nosotros podamos producir. Entonces es de una gran importancia y sobre todo la importancia que tiene como ejemplo para el resto del país lo que podemos hacer distintas instituciones civiles, públicas, privadas, donde al margen de nuestros propios intereses particulares o políticos o lo que fuera, podemos ponernos de acuerdo, podemos trabajar en conjunto de las manos, perseguir objetivos y materializarlos. Cuando tuve la suerte de presidir la Cámara de Comercio, nos trazamos varias metas. Primero, crear la región Lima que se consiguió. Segundo, en la carretera. Y tercero, el proyecto Chévez. Entonces, la carretera en que alineó y se hace realidad, definitivamente han pasado muchos años. Se luchó mucho. Hicimos las convenciones regionales, los covens famosos, conjuntamente con la asesorada ciudad finida de IDESI, que ahora es asesora del Presidente de la República. Ministra en dos oportunidades. Y desde ahí mantenemos una amistad, porque realmente hicimos dos eventos importantísimos donde tratamos el tema de la carretera, donde tratamos el tema de la descentralización y donde tratamos el tema de Chévez. Ya dos de ellos se hacen realidad y el de Chévez se hace realidad el próximo año. Realmente queremos aquí agradecer también a la Cámara de Huanco, que también participó en estos eventos. Cómo no recordar a Romer, que participó activamente. Gracias al trabajo que ha desarrollado nuestra empresa, está culminándose este proyecto, que él, con su equipo, pues, ha logrado todas las coordinaciones necesarias para que este tramo, Ollón-Churín, sea el primer tramo que se inicia en una asfaltada de la Nación que no es de la Sierra de Sacacosta. Y es gracias acá, al trabajo también de mi querido amigo Rafael. ¡Estados unidos, mamá se va a partir!